¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sandy Rodríguez y les doy la bienvenida a Sandy Pet. ¡Chicos! ¿Cómo están? El video de hoy es un video que estaba esperando hacer. Es un video que me ha tenido bastante entusiasmada desde diciembre del año pasado. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero decirles a todas las personas que dieron mi último video de la sesión a 7 cachorritos, quiero agradecerles por las vistas que les están dando, por los likes, por los comentarios, por los compartidos. Realmente estoy feliz porque a la gente le ha gustado ese tipo de videos y eso me da luces de que tengo que seguir haciendo ese tipo de videos detrás de cámaras. ¿Cómo hago mis sesiones de fotos? Si tú eres nuevo en este canal, yo soy... Si tú eres nuevo en este canal, te cuento así un resumen, yo soy fotógrafa de mascotas. Sí, exactamente. De animales, de mascotas, hago fotos a perritos, a gatitos, conejitos, tortuguitas, chanchitos, todos los animalitos del mundo mundial. Yo, su fiel servidora, les puedo hacer fotos con mucho gusto. De esto se trata este canal. Ese es un resumen, así que... Ok. El año pasado le hice fotos a Mollejita, Molleja, es ella. Ella es la perrita de Joana San Miguel. Sí, Joana San Miguel, que es queca de pataclao. Yo amo pataclao. Amo todos los personajes porque toda mi adolescencia fue viviendo pataclao. O sea, pataclao inició, si no me equivoco, en 1997, acá en Perú. Estaba en plena, entrando a la adolescencia y cuando la conocí se prendió la idea de, oye, si le hago una sesión de fotos y la convierto en queca. Tuve la idea dando vueltas, así que un día le escribí a queca. Digo, a Joana San Miguel. Le escribí, bueno, me dijo, ya, dale. Y me puso en contacto con su asistente, coordiné todo y me dieron el visto bueno. Así que solo estaba esperando conseguir hacerle un vestidito de queca. Y yo dije, ¿dónde voy a conseguir un vestido de queca? O sea, no es que en los pet shops vendan un vestido de queca, o sea, no hay. Entonces dije, bueno, voy a tener que mandarle hacer a su medida. Así que le pregunté a varias amigas si conocían alguna empresa de que haga ropita medida, que sea buena. Y me aconsejaron la página Yupi. Entonces yo le escribí a Yupi, le conté, le conté qué es lo que quería hacer. Y me dijeron que sí, que sí podía hacer el vestido de queca. O sea, me pareció súper buen precio. Ahora les voy a contar cuánto me costó. Llegó el día. Hoy llegó el día, enero, por fin. El día voy a hacerle las fotos a Mollejita. Estoy súper emocionada porque ustedes saben que me gustan los retos, saben que me gustan las personas que me siguen, no solo de este canal de YouTube, sino que me siguen de mi fanpage o de mi Instagram. Entonces este para mí es un reto. Uno, desde el tema de conseguir hacerle la ropita, cómo voy a hacer la escenografía, o cómo lo voy a editar. Realmente si Mollejita va a posar para la cámara, si voy a lograr sacarle un buen ángulo, todo eso para mí me emociona. Esa adrenalina. Es lo que me encanta, lo que me apasiona. Así que el día de ayer me llegó el vestido. No lo he abierto, lo voy a abrir ahorita. Me voy a arreglar, a listar todo. Abre el vestido, grabo y me voy donde Mollejita. Molleja, espérame, ya llego. Voy a listarme y regreso y les voy a contar un poco más. ¡Chao! Muy bien. Acá tenemos la cajita que me llegó el día de ayer. Bueno, acá está la boleta. Vamos a ver. Esto me costó 48 soles. Aquí está la boleta. Me pareció un precio inarrazonable, más el envío que me salió 10, 12 soles. Me pareció 58 soles por un vestido a medida, un vestido temático, personalizado. Aquí está. Es Yuppie Dapug. Esta es la marca. Miren qué linda la cajita. Me encantó. O sea, me encanta la presentación. Está súper bonita. Mira. Se parece a Molleja. Molleja, allá voy. Así que bueno, vamos a abrirlo acá en cámaras delante de ustedes. Vamos a ver. No quiero malograr la cajita. Está bien bonita. Ay, aquí ya. Vamos a abrirla. He puesto la lancellao. La lancellao bien con una pareja. No se pierda. Ya está. Ya, voy a cerrar los ojos. Ay, ojalá que haya quedado lindo. O sea, obviamente yo, mira, ni siquiera estoy viendo. Obviamente yo no espero una cosa así porque uno que solo le di las medidas, ni siquiera le hemos probado. O sea, ese es otro tema que si llego allá y no le queda y le queda apretadito, no importa, va a ser una queca sexy con el vestido bien apretadito. Así que, espero que le quede bien. A ver, ahí que está. ¡Miren! ¡Me muero! ¿Qué? Está bonito. Me gusta. Me gusta, me gusta. Está lindo. ¡Qué lindo! Miren, miren, está bien... Sí, de hecho que le va a entrar. Sí, mi mollejita, esto te va a entrar. Mira, le han hecho los voladitos, ¿sí? Como el vestido de queca. Oye, qué lindo. Mira, le han hecho su tul. Su tul. Oye, está bien bonito. Me gusta. La verdad es que me gusta bastante. Está bonito. Vamos a ver qué tal le queda. Molleja, ya voy. Espérame. Ya estoy yendo. Voy corriendo. Así que, chicos, ahora lo que van a ver en continuación es en detrás de cámara, en la sesión de fotos. Sin más que decir, nos vamos. ¿Dónde? Mollejita. Acabo de llegar y Molleja me ha recibido con todo el cariño del mundo. Miren esa carita. Molleja, miren la cámara. Cómo está bueno. Le acabo de probar el vestido y le queda fabuloso. Le queda súper bien. Así que, miren la bebé. Voy ahorita a armar todo el set. Voy a mostrarles un poco detrás de cámara. Lo que compré fueron unas cartulinas. Les voy a mostrar los colores. ¿Comenzamos, Molleja? Comenzamos. ¿Cómo le voy a poner estos moñitos a Molleja? Estoy pensando porque esto va acá. Como han visto en la foto de Keke, miren. Entonces, la idea es ponerle esto en la parte de arriba. Así que, vamos a ver cómo se lo ponemos. Ya estoy pensando ponerlo solo con un elástico. No lo voy a mostrar todavía, pero les cuento qué tal sale. Ya está. Es para la parte de arriba, cosiendo. Y se puso un elástico y se logró. Así que, súper. Y ahora voy a probarle el vestido a Molleja. Vamos a ver qué tal le queda. Bueno, ya la probé, le quedó súper bien. Pero vamos a, ahora sí, cambiarla para comenzar la sesión de fotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabo de terminar la sesión de fotos. Me olíjita a ver. Fuiste un éxito rotundo, Molleja. Súper orgullosa. Estoy acá en el piso tirada. Fíjate. Molleja. Molleja soportó 100%, aunque al comienzo, como habrán visto en las tomas, nos demoramos un poquito, porque Molleja está con toda la emoción de todo el personaje, la escenificación. Nos demoramos un poquito, pero como siempre lo digo, con paciencia y amor siempre se logra la foto. Y después de un proceso de edición, las fotos que van a comer a continuación es el resultado. ¡Disfruten por favor! ¿Les gustó la foto? Espero que sí. Si les ha gustado este video, les pido que pongan sus manitos arriba, pongan su corazón, Molleja y yo se lo pedimos. ¡Chau!